Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN PRI y PRD, estuvo en Cajemes, Sonora. Ahí aseguró que la batalla del próximo 2 de junio la dará de la mano con millones de mexicanos que quieren despertar de lo que llamó un sexenio de odio, miedo y división. Ante seguidores afirmó que su estrategia de seguridad prevé que los policías municipales ganen al menos 20 mil pesos y brindarles becas para sus hijos. Además, los uniformados recibirían apoyo para comprar una vivienda.